No me digas, bro, nunca en tu puta vida has nacido, recucha a tu mare, a la firme. Prefiero morirme que un triste huevón como tú me digas, bro, o recucha a tu mare. Nunca en tu vida me dirijas la palabra ni me digas, bro, en ningún momento, porque a la firme me dices, bro, te parto el cráneo, recucha a tu mare, y te grabo encima, cabrón, hijo de puta, así que recucha a tu mare, no vengas acá a chambirme de bro, decirme bro, 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 porque un cachetón en la cabeza te saco en la mierda, cabrón, hijo de puta. Chivolo, cabrón, huevón, triste huevón, bajo, hijo de puta.